¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Recuerda que tu like y sub ayuda mucho a los pequeños creadores de contenido como yo a llegar a más personas. Muchas gracias por el apoyo. Y si ya lo compartes... ¡Dalo! ¿Vas de aniversario? ¿Quién? Sí, claro. ¿Cómo que 3-1 ahora? Si ya estamos fuera de la base, tío. Paradins, oye. Paradins, paradins. Derecha a todos. ¿Por qué he puesto la barrera, tío? Bueno, no sé. Paradins, haz lo que quieres. Paradins, dale. Tienes, van doble heal y te metiste contra 5. También te digo, tengo dos healers. Y recuberecer. Tanto, a favor. Ya, pero contra 5 que te peguen 5 no va a... 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 ¿Qué pasa? ¿Quién es la verdad? ¿Wajad, muy bonito? ¿Escuchemos, tú? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! ¡Y la Inara otra vez! Tío... Es que... Se quedan a muy poca vida. ¡No! ¡No! Nada más... ¡N 법úmenos! ¡Nos, señor! ¡Shutla! Bueno... Tío, que matan a los people, está raro, ¿eh? ¿Quieren? Rave, furia Ya por eso Y esta, y esta si azul Mira, la raid acaba de tirar toda la ulti Y como si nada, eh Que pesada a Leinara, eh, con tu clip de mierda Hermana, como pesada No lo da, a ver Yo no tengo nada Cero Porque ya lo tienen en todos tus links, eh Claro, ya está en... O sea, cuando era pequeño si que tenía VHS, ¿no? Eso ya es... Pristoceno Viene por aquí a... Con Mercy, ¿no? No Mercy, claro, no Mercy Me gusta la no Mercy Me tira la ulti Después de matarla Eh, pero... Hablamos de... De que estamos a... El bot que parece VOD, eh Pues... Será No sé O nuevo Cuidado Ah, que perra Que asco a los 10 reyes, de verdad Porque le hicieron inmune a un inmune al daño Que sencillo tiene No sé Entonces se les mete No podías resistirme No podías resistirme ¿Pero? Ok Deve La última persona y me quieras Contrate No podías Ese El bot surge Qué pesada, tío. Qué pesada con la piedra y nadie la rompe. ¡Buf! Madre mía. El vaca aquí tranquilito, con la ulti puesta. Tranquilitis con la ulti puesta, citis. Si se tiró para atrás, porque como te pille, como me caliente, te pillo, ¿eh? ¡Hostia, la virgen santa! ¡La que me está aislando todos! ¿Qué es por ahí? Y ahora me voy a cagar al monte. Bueno, bueno. Le pongo un escudito. Me lo han roto rapidísimamente, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tiene el vaca atrás? Espera. Vale, te subo para arriba. Tú no eres nadie, papá. Es que no la suelta, ¿eh? La rey. No la suelta la rey. Qué piedra de mierda, tío. No es que te quiero, furia, pero estás tocando lo que ya no te has escrito, ¿eh? Fuera. Si el gunpin fuera rachón en cadena, se la haría muchísimo más fácil. Cositas. Cositas. La verdad es que te cura la liricia. Sí, sí. Está curando que firvas. Y la jinn, ¿eh? Que también la veo ahí la bolita de la jinn abajo. Por cierto, ¿dónde tenéis vosotros la cura? ¿Al lado de la mira? Como es, eh... Si no lo cambias. O al lado de la vida. Al lado de la mira. La cura al lado de la mira... Sí, cuando te cura un healer, hay una bolita que te puede salir o aquí al lado de la mira a la izquierda, o como la tengo yo puesta, al lado de la vida. Pues al lado de la mira ahora está la liri. Al lado de mi vida. Bueno, ahora no. Bueno, no está bueno. Tienes mejor. Tío, pienso que es Ramatra y que le pego contra los escudos. Y no... ¿No te has pillado? Eso no me ha gustado, ¿eh? Que no te pilles. ¡Ay, cuento sale el perro! ¡Hola! Te estaba pegando la S. No te me lleves. He pensado a Linn ahora, de verdad. ¡Uy! Tocan China. Que sí, que tú con tu piedra, que sí, que tú haces cositas, ¿eh? Tocan China, ¿eh? Sí, pues sí. Pero no mueres. ¿No hay daños o qué? ¡Hola! Channing. Saltando factos. Yo no estoy de daño. Tengo que ir yo a por ellos. Por derecha va a venir uno. No sé quién es. El back. ¿Cómo no? Me imagino. Se escapa más que... No, está aquí delante ya la pulvida. Porque tiene dos killers y se tira la ulti, chico. ¿En serio eres así? ¿A que me la tiro yo también? ¿Estoy calentado? Calentada, ¿no? Yo ya no sé de qué opinas. Chani. La tierra es plana. ¿Tú crees? Es que puede ser. Oye, yo sé que tú quieres bailar conmigo, pero tío... Invita a vivir a una nacional. ¿Qué pesado? ¿Y sois las healers aquí a la izquierda? Todo. Y el back también. Venga, ahí los he tomado. Empieza a tomar una caipirinha con otro. Mira, 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 mira. Vinieron los dos tanques, o sea... ¿Dónde está el bonking? ¿El bonking detrás? Es el bonking, no sé. No lo he visto. La verdad. O sea, se giraron, se giraron los dos tanques para pegar, mami, para proteger a la furia. ¿Y el bonking dónde estaba, hermano? Aprovecha que están todos juntos. Dios, muerto. Ah, el ataque es inútil por tonto, por Bobby. Mira, y él lo voltea a mí solo, o sea. Dios. ¿De cagas? Los tengo todos los ratos cinco contra él, ¿eh? Es que el bonking no, o sea, un daño en área, y el daño en área ni se ve. That makes sense. That makes sense. A la que fallas una ya la se han curado. Sí, claro. Y esta y esta se acaba de voltear para que no la afecte mi... Tírate otra otra otra. Hostia, está a la izquierda, ¿eh? El pelón. Dejame matarte, gracias. Joder, me gusta. Y ahí viene el Inara ya por proteger a la furia. Carrito, tira para atrás. Gracias. Quita, coño. Hostia, que cojones, me he subido por aquí, he subido y no me he subido, esto que es. No puede ser, no, tan al toque, bien, bien, bien. Tira la ulti, tira la ulti, tira la ulti, va, 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 tira la ulti. Tira la ulti, no le tiro la ulti ahora. Ay, no le tiro la ulti. Tira la ulti, tira la ulti, tira la ulti. Tira la ulti, tira la ulti. Pues, pasa nada. ¿Qué querían los dos tanques, visto cómo me pusieron los dos tanques, el Inara a tirarme la ulti y el Mako activo la de él? ¿Lo cargan esos healers? Sí, 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 claro, porque los 233.000 de daño que me ha marcado no… no. Tira la ulti, tira la ulti.